El escándalo ha llegado al torneo aquí en Brasil, la FIFA, la Federación de Fútbol de Camerún investigan un posible arreglo en el partido que disputaron los africanos contra la selección de Croacia. Se habla del tema del marcador, la cantidad de goles que tenían que anotar, inclusive de que tenía que haber un expulsado y recordarán que Alex Zong fue expulsado en una jugada muy inocente golpeando a un croata teniendo el árbitro muy cerca. De esto nos platica Estefany Fuentes. Después de que un reconocido convicto involucrado en escándalo por amaño de partidos, Wilson, Raj, Perúmel, adivinara el marcador del partido de Camerún ante Croacia, así como la expulsión de un jugador, la Federación de Fútbol de Camerún inició una investigación sobre el tema y la FIFA ha abierto un expediente sobre el caso, aunque aún no hay elementos suficientes para tomar medidas, afirmó la vocera del máximo organismo del fútbol, Delia Fischer. No nos ofrece ningún comentario sobre si una investigación está en el camino con respecto a ninguna manipulación en cualquier partido entre otros, así que no comprometa ninguna investigación posible. Se habla de que podrían ser siete los jugadores de Camerún involucrados, entre ellos Alex Zong, por lo que la FIFA dará especial atención a este asunto, indicó Fischer. La integridad del juego es una prioridad más importante para la FIFA y así puede tomar cualquier allegación de la manipulación muy seriosa. Informó Estefany Fuentes. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. Adrenalina. Entérate de lo mismo.